Ya me mordí Ya me mordí uno Y hoy ya no la uso Dónde se las firmo Porque hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí loco Porque estaba en serio Un rollo de sobra pa' suma La suerte es algo que yo tengo En este perfil Nos robamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Arriesgando Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al mío no es pueblo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Bien pues como ya lo chequearon Hoy nos vamos a aprender No es por acá De Canin León Completamente nuestra amada Chula y hermosa guitarra Entonces ya se la saben Se la quieren aprender Quédate en el video Pero antes Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Ya casi no lo apoyas bastante Para seguir creando Este tipo de contenido Sin más churro Ahora sí entonces Vamos a darle Bien pues ya estamos listísimos Para comenzar Primero que nada Nos vamos a aprender El requinto de la canción Posteriormente nos vamos a aprender Los acordes Las progresiones Y los rasgueos de esta misma De igual forma En spirituguitarrista.com Podrán encontrar La letra, acordes Y los tabs Que utilizo en este video Para que no tengan ninguna duda Para aprenderse esta rola cracks Bien primero que nada Para el requinto Pues simplemente Lo vamos a dividir en dos partes Y para no hacer muy largo este video Simplemente voy a estar tocando Cada una de las figuras de tabs A una velocidad normal Y luego una velocidad Bastante, bastante lenta ¿Vale? Bien la figura número uno Del requinto a velocidad normal Sería esto Hasta allí Vamos a repetirla Súper, súper lento Vale Y la figura número dos Del requinto Sería esto Vale Está súper, súper sencillo Del requinto Vamos a repetir esta segunda figura Entonces súper, súper lento Vale Y ya está cracks Bien Y para la parte del acompañamiento La canción solamente va a tener Tres progresiones La progresión que se toca En el intro Y el verso Progresión del precoro Y la progresión del coro ¿Vale? Vamos a aprendernos Primero que nada La progresión Del verso Y los acordes Los acordes que utilizamos Para la parte del verso Son los siguientes El primer acorde Que utilizamos Es un acorde de re Segundo acorde Si menor Tercer acorde Sol Cuarto acorde Mi menor Y después Y después un Y después un La siete Y después un ¿Vale? Esos serían los acordes Que vamos a estar utilizando Para toda la canción Y esa es tal cual La progresión Que vamos a estar utilizando Para la parte del verso El rasgo que utilizamos Va a ser bastante sencillo Sería el siguiente En este caso Comenzamos primero que nada Con un bajeo En la cuarta cuerda En el acorde de re Luego un rasgo Hacia abajo Y posteriormente Vamos a tocar Bajeo secundario En la quinta cuerda Y luego nuevamente El primer bajeo Que sería en la cuarta cuerda ¿Vale? Y después nuevamente Rasgo hacia abajo Siendo así entonces Hasta allí Pasamos al acorde De si menor Hago un pequeño arreglo En la quinta cuerda Tocando cuerda Al aire Traste número uno Y luego traste número dos Y prácticamente Es el mismo rasgo Que aplicamos en re Solamente que los bajeos Los recorremos una cuerda Para arriba Primer bajeo En quinta cuerda Rasgo hacia abajo Sexta Quinta cuerda Bajeo Rasgo hacia abajo ¿Vale? Vamos a hacer exactamente Lo mismo En el acorde De sol Para pasar al sol Igual nuevamente Un arreglo Que sería Sexta cuerda Al aire Traste número dos Y ya después Traste número tres Pero ya tenemos El acorde de sol Hasta allí Ya que lo vamos A estar combinando Con el acorde De mi menor Ya que estamos ahí Simplemente vamos a tocar Nuevamente Bajeo Pasamos al acorde De mi menor Nuevamente Bajeo Rasgo hacia abajo Pasamos al acorde De la siete Y sería tal cual Bajeo Rasgo hacia abajo Luego Sexta Quinta Y rasgo hacia abajo Si, si me estoy Dando a entender Vamos a repetir Toda la progresión Super, super lento Para que le vayamos Agarrando la onda Empezamos con el re ¿Vale? ¿Vale? Y con eso ya tenemos La progresión De la parte del verso Ya que esa vuelta Se repite tal cual Dos veces Y de hecho Es la misma vuelta Que se repite Para la parte Del requinto En el intro ¿Vale? Y con eso Llegamos a la parte Del precoro Aquí la progresión Va a cambiar un poquito La progresión Va a ser tal cual Si menor Fa sostenido menor Sol Mi menor Y la siete ¿Vale? Y el modo de tocar Va a ser un poquito Diferente En esta ocasión Vamos a estar Utilizando un arpegio Comenzamos en el si menor Y el arpegio Va a ser Quinta, cuarta, tercera Segunda, tercera Y cuarta cuerda Se toca dos veces En si menor Pasamos A fa sostenido menor Y va a ser Sexta cuerda Cuarta, tercera Segunda, tercera Cuarta Y de igual forma Dos veces Pasamos a sol Exactamente El mismo arpegio Que tocamos En el fa sostenido menor Pero solamente Un tiempo Pasamos a mi menor Mismo Arpegiado Y por último Pasamos A la siete Y aquí el primer Bajeo va a ser En la quinta cuerda Y después simplemente Un rasgo hacia abajo ¿Vale? Se toca un tiempo El arpegiado Y el arpegiado Es exactamente igual Al que tocamos En el acorde De si menor Y con eso Llegamos a la parte Del coro De hecho La progresión Es exactamente igual A la parte Del verso Se toca dos vueltas De lo mismo Y lo único Que va a cambiar Es que al final Vamos a estar agregando Un acorde de sol De esta manera Y después simplemente Agregamos un acorde De sol menor Quitamos el dedo medio Y ya está ¿Vale? Vamos a dar una vuelta Completa a esta parte Que sería la segunda Vuelta del coro Para que les quede Completamente claro Entonces empezamos Igual que en el verso En re Si menor Sol Mi menor La siete Y después de ahí Sol Y sol menor ¿Vale? Y después de ahí Hace un pequeño arreglito Para conectar Con la segunda mitad De la canción El cual es este ¿Vale? Es súper sencillo Simplemente va a ser En la tercera cuerda Traste número dos Slide al cuatro Traste número dos Tercer cuerda al aire Traste número cuatro De la cuarta cuerda Traste número dos De la cuarta cuerda Traste número cuatro De la quinta cuerda Y traste número cero O mejor dicho Cuerda al aire Perdón De la cuarta cuerda Siendo así entonces Y ahí empieza nuevamente La vuelta De hecho justamente Cuando estamos tocando Esa primera vuelta Se está repitiendo El requinto nuevamente Y posterior nuevamente Se repite la parte De coro cracks Y prácticamente con eso Ya tendríamos Todas las partes De la canción Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme Con un poderísimo like Dejarme allá abajo Sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierda Ninguno de los videos Que vaya subiendo cracks Sin más Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!